Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jonathan Torres. Soy socio y actualmente gerente comercial de Plagimax. Somos una empresa dedicada al control de plagas urbanas y específicamente nosotros estamos especializados en el control de plagas residenciales. Vamos a estar haciendo una serie de videos con la finalidad de compartir un poco la experiencia en el control de plagas, compartir tips y que sobre todo conozcan un poco más acerca del tipo de plagas más comunes que tenemos en nuestro domicilio y la forma más fácil de combatirlas y prevenirlas sobre todo. El día de hoy vamos a empezar con el tema de control de chinches. El control de chinches en la actualidad es uno de los servicios que más nos solicitan. Actualmente para nosotros representa el 60-65% del total de nuestros servicios para casa habitación. Más allá de la problemática que en sí generan las chinches, hay realmente atrás de ello una serie de mitos, muchas cosas que podemos leer en internet que no todas son ciertas. Por eso queremos empezar específicamente con el tema del control de chinches para ir un poco desvaneciendo los mitos y esclarecer cuál es la realidad del tema del control de chinches, cuál es el mejor método de control y cuál es la forma correcta de prevenir el tener una infestación de chinches en nuestro domicilio. Entonces vamos a empezar con con un poco desvaneciendo los mitos y el mejor método de chinches en nuestro domicilio. Entonces vamos a empezar Bueno, empezamos con el con el tema del control de chinches. El nombre científico de las chinches de cama, nada más por un dato para precisar, es Cimex Lectularius. ¿Cómo reconocer las chinches de cama? Bueno, tienen un color café rojizo o caoba y este color sobre todo lo tienen después de que ya se alimentaron. En los estadios o en las etapas iniciales de las chinches de cama, el color realmente es un café casi transparente, en las ninfas sobre todo. Tienen una forma ovalada, el tamaño realmente son muy muy pequeños. En su etapa adulta, de largo van a tener de 0.5 a 0.7 centímetros y de ancho tienen de 0.25 a 0.3 centímetros. Realmente son muy pequeñas y esto es lo que les facilita el que se puedan esconder en cualquier lugar y las convierte en... Es un reto complicado el poder encontrarlas. ¿Cuál es el ciclo de vida de las chinches de cama? Obviamente los insectos empiezan con un huevo y posteriormente de que depositan el huevo las hembras adultas, en un periodo que va de los 5 a los 7 días, de los 7, perdón, de los 7 a los 20 días, los huevos se eclosionan y posteriormente a eso entran en 5 etapas ninfales, que se llaman, o que son etapas previas a la etapa reproductiva y en esas etapas van a ir cambiando de piel. Esta piel que van desechando se llaman exoesqueletos y de esa forma vamos reconociendo las etapas en las que se encuentra la infestación actualmente. Después de llegar a la última etapa ninfal, ya llegan a su etapa reproductiva, a su etapa adulta y este periodo puede llegar a ser de va entre los 14 a los 30 días a partir del primer estadio ninfal y hasta que llegan a su etapa adulta. ¿De qué depende el tiempo? Eso es muy, muy importante. El tiempo, o por qué puede variar tanto el tiempo de los huevos a que lleguen a la etapa adulta. Depende de que las condiciones ambientales y las condiciones de alimentación sean las adecuadas. Las chinches normalmente requieren una temperatura o un clima cálido, estamos hablando, deben rondar entre los 25 a 30 grados su temperatura ambiente adecuada. En esa temperatura y con condiciones de alimento disponible, pues van a llegar, van a pasar de los huevos a la etapa adulta reproductiva en aproximadamente 14, 15 días. Si la temperatura ambiente es menor y no tienen tanta disponibilidad de alimento, van a tardar un poco más en llegar a esa etapa reproductiva. Bueno, vamos con el crecimiento de la población de chinches. ¿Qué tan rápido? Porque ese es un tema que nos preguntan muy frecuentemente. ¿Qué tan rápido podemos llegar a tener una infestación en nuestro domicilio? Bueno, supongamos, estos datos los tomamos con base en la tasa de reproducción de la chinche de cama y suponiendo que tienen una temperatura ambiente de unos 25 grados, de 25 a 28 grados y tienen alimento disponible y no hay ningún tipo de control. Aquí lo que podemos ver es que en los primeros días de la infestación, a partir de que tenemos la primera hembra, realmente en muchos de los casos no se llegan, no se llega a notar. Pueden pasar hasta un mes en el que empezamos a notar la presencia de las chinches de cama. En los primeros días, al ser solo una hembra que depositó huevos, podemos confundir los piquetes o las molestias con los moscos. Entonces, por eso es que mucha gente no las detecta, hasta que realmente ya la cantidad de chinches ya es considerable. Entonces, sin ningún tipo de control, a partir de los dos meses, es cuando prácticamente empieza a crecer la población de forma exponencial. En los primeros 60 días, realmente la población tarda mucho en despegar porque la primera chinche, la adulta hembra que llegó con nosotros, pues tiene que esperar a que los huevos que puso eclosionen y que estos huevos eclosionados lleguen a su etapa reproductiva para que se pueda parear con algún macho. En eso va a pasar aproximadamente un mes en donde no va a tener, solamente vamos a tener una sola chinche, que es la hembra que llegó a nuestro domicilio. Después de ese mes, se va a empezar a parear con los primeros machos que eclosionen de los huevos y posteriormente, a partir de ese momento, van a empezar a poner cinco huevos diarios, aproximadamente en promedio es lo que una chinche de cama adulta, hembra, pone. Entonces, van a empezar a poner cinco huevos diarios y en lo que empiezan esas generaciones a salir y se empiezan a reproducir, hay más hembras, más machos disponibles. Entonces, por eso es que a partir del segundo mes es cuando empezamos a detectar un crecimiento exponencial. Aquí es muy importante porque mucha gente cuando nos contacta dice es que apenas empieza o realmente he encontrado muy pocas, dos o tres en la última semana, la infestación no es tan alta, pero esto es una percepción un tanto falsa o es errónea porque realmente no han ubicado los refugios, no saben dónde están los refugios, la cantidad de huevos que hay en los refugios, entonces nada más alcanzan a percibir las que encuentran en la cama o las que encontramos en la ropa o las que nos llegan a picar en la noche, ¿no? Entonces, pero ya cuando percibieron eso, es que muy probablemente ya estamos en la segunda o tercera generación de las chinches. Entonces, ya el problema ya está un poco avanzado, ¿no? Y como podemos ver en la gráfica, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de control, llámese aplicación de plaguicidas, que aspiremos o que apliquemos calor, en cuatro meses aproximadamente vamos a tener más de 8500 chinches en todos los estadios ninfales, huevos, ninfas en etapa 1, 2, 3, 4, 5 y adultas en etapa reproductiva, ¿no? Entonces, por eso la importancia de los controles, el control de plagas es adecuado en el momento indicado y no esperar a que lleguemos a este punto, ¿no? Si tienen la idea de que muy probablemente tengan chinches, sienten que tienen o ya vieron una, pues yo creo que es el momento para empezar a tomar medidas, que ahorita vamos a ver más adelante cuáles son las medidas adecuadas que tendríamos que tomar. Pero bueno, esto nada más es una gráfica con, para que nos demos una idea de la magnitud que puede llegar a tener el problema. Ahora, ¿de qué se alimentan las chinches de cama? Las chinches de cama principalmente, o no son insectos hematófagos, esto quiere decir que se alimentan principalmente de sangre y de sangre humana, eso es su principal alimento. En muchos casos nos ha tocado llegar a ver, este, cuando no tienen tanto alimento disponible y tienen, y hay mascotas en casa, pues también se llegan a presentar en las mascotas. A diferencia de las pulgas y de las garrapatas, las chinches de cama no viven en el huésped. ¿Qué quiere decir esto? Que ellas nada más se suben a nosotros o a las mascotas para alimentarse y posteriormente se bajan y se van nuevamente a sus refugios. Ellas no van a estar todo el tiempo en el huésped como los piojos o las garrapatas. Ahora, también se cree que las chinches únicamente se alimentan en la noche. Esto es falso. Realmente lo que les llama para alimentarse las chinches es el bióxido de carbono que nosotros emitimos al dormir. Por eso es que principalmente son más activas en la noche, porque es cuando nosotros estamos dormidos y estamos emitiendo ese bióxido de carbono con la hora de que estamos respirando. Y ese olor que nosotros despedimos es lo que las atrae y de esa forma ubican en dónde se encuentra el alimento. Entonces, no realmente no es que sean animales 100% nocturnos, sino que ellas se ven atraídas al momento que nosotros estamos dormidos. Si nosotros vamos y nos recostamos en una cama que tiene una infestación de chinches en el día, obviamente nos van a picar. Hay mucha gente que cree que si deja la luz prendida durante la noche, no van a salir las chinches de cama. También esto es falso. Ellas realmente no sienten ninguna molestia por tener la luz ya sea del día o tener la luz prendida. Ellas lo que buscan es alimentarse y en el momento en el que tienen alimento disponible van a salir a alimentarse. Ahora, ¿cuáles son las reacciones a los piquetes de las chinches? Hay mucha gente que cree que las chinches transmiten enfermedades. Eso no está demostrado. No hay ningún estudio que indique que las chinches pudieran transferir o nos pudieran contagiar de alguna enfermedad de un humano a otro. Si pican a una persona contagiada con algún tipo de enfermedad y después me pican a mí, no hay forma de que nos puedan transmitir una enfermedad. Y esto aclaro, estamos hablando de las chinches de cama simexlectularios porque hay otro tipo de chinche que sí transmiten enfermedades, que transmiten la enfermedad de chagas. Ese tipo de chinche se llama chinche de sucona y es otro tema totalmente aparte. Normalmente no están en las habitaciones, tienen otro tipo de hábitos y eso posteriormente tocaremos ese tema. Pero en particular, las chinches de cama no transmiten enfermedades. Pero ¿por qué se convierten en un tema de salud pública si no transmiten enfermedades? Bueno, por las molestias asociadas que generan. Si bien no transmiten enfermedades, sí nos generan erupciones en la piel, los piquetes, nos generan ronchas. Y estas ronchas obviamente nos van a empezar a generar molestia. Y aparte que la sensación que tenemos al que nos interrumpe en el sueño. Por eso es que las chinches de cama representan un problema de salud pública, no tanto porque transmitan algún tipo de enfermedad. Ahora, ¿en dónde se refugian las chinches de cama? Y este es uno de los temas muy principales. ¿En dónde las vamos a encontrar? ¿En dónde vamos a ubicar los refugios? Principalmente van a estar en colchones, bases de cama, cabeceras, buró, contactos, grietas, paredes, techos. Lo principal, lo principal que ustedes deberían de revisar son las camas. Hay que voltear los colchones, hay que revisar por abajo los colchones, todos los pliegues y las costuras de los colchones. Hay que revisarlos bastante bien. Y sobre todo la base de la cama. Las chinches de cama tienen un sentido de supervivencia demasiado elevado. Entonces, lo que ellas van a hacer es tratar de poner o de ubicar los refugios muy cerca del lugar donde se alimentan. ¿Por qué? Para cuando los huevos se eclosionen, que son los que están en los refugios, las ninfas puedan alimentarse rápidamente. Si bien las chinches de cama, ha habido algunos estudios en donde demuestran que pueden vivir hasta seis meses, seis, siete meses sin alimentarse, las ninfas no. Las ninfas que eclosionan de los huevos no sobreviven mucho tiempo. Por eso es que este sentido de supervivencia de las chinches de cama las obliga a poner los refugios muy cerca de la fuente de alimentación. ¿Y cuál es la fuente de alimentación? Somos nosotros. Y cuando se alimentan, cuando estamos dormidos, entonces van a poner los refugios a no más de un metro y medio, dos metros, en línea recta o más bien sobre superficies del lugar donde se alimentan, de la cama. Aquí es donde yo normalmente siempre les comentamos a los clientes. La inspección por eso siempre se va a focalizar en los lugares donde dormimos. En el caso en el que haya una persona que duerma en la sala, en el sillón, en un sofá cama, pues también hay que revisar el sofá cama o hay que revisar la sala porque muy probablemente ahí también haya chinches porque hay una fuente de alimentación disponible. Entonces, lo que tenemos que hacer es ubicar o tratar de buscar los refugios a metro y medio, dos metros del lugar donde se encuentran o del lugar donde dormimos. Aquí yo siempre les comentamos, las chinches de cama no vuelan, no saltan, únicamente caminan. Entonces, realmente las ninfas no recorren distancias grandes. La única forma en la que pueden llegar de un lugar a otro es porque nosotros mismos las vamos transportando en la ropa. Cuando nos levantamos, normalmente va a quedar alguna chinche en la ropa y las llevamos a veces a la cama, a la sala y de la sala, pues obviamente las pueden transportar a otras habitaciones. La gente piensa o tiene la idea de que las chinches de cama van a pasar solitas caminando de una habitación a otra y esa es la forma en la que se van infestando todas las habitaciones, ¿no? Y no es así. Realmente la forma en la que se infestan las habitaciones es porque nosotros las vamos a ingresar. Siempre la manera más común es que las llevamos a las áreas comunes en nuestra ropa y de las áreas comunes es donde las otras personas o los otros miembros de la familia las van a llevar a sus habitaciones. Entonces, algo muy, muy importante es cuando detectamos chinches en una habitación es tratar de aislar la habitación lo más posible. ¿De qué manera aislarlo? Pues la persona que duerme ahí, que no esté pasando de una habitación a otra, que tratemos de que no, de que la persona que duerme ahí no esté en la sala o si va a estar en la sala, que se revise bien la ropa antes de irse a una zona, a una zona común para evitar que la, que la infestación llegue a otras habitaciones, ¿no? Eso es de lo principal, este, lo que, lo que tenemos que realizar. Ubicar dónde están los refugios, dónde está el problema y ya posteriormente vamos a ver cuáles son las medidas que tenemos que tomar. Ahora, ¿cómo saber? Hay gente, lo veíamos hace rato, hay gente que no sabe si realmente tiene chinches de cama o es otro insecto o son arañas o son, este, o son mosquitos. Muchos de los piquetes, digo, no todos reaccionamos de la misma manera. Hay personas que, de hecho, cuando las chinches de cama nos pican, pues no, ni siquiera tenemos alguna reacción, este, o la reacción es mínima. Hay algunas personas, sobre todo los niños chiquitos, son los que más reacciones presentan y, este, los piquetes son, llegan a ser manchas rojas totalmente en la piel, ¿no? Entonces, para estar seguros, la manera más efectiva es para estar seguros de que tenemos chinches de cama, son dos, dos cuestiones principales. Una es colocar interceptores de insectos en las patas de la cama. Los interceptores de insectos son unas bases de plástico normalmente que tienen un canal en medio. Este, bueno, en la parte de en medio va la pata de la cama y alrededor de eso hay un canal por donde van a pasar las chinches. Como habíamos comentado anteriormente, las chinches de cama no vuelan y no saltan. Van a caminar únicamente. Entonces, a la hora de que entren por ese canal para tratar de subir a la cama, pues lo que va a pasar es que se van a quedar ahí en el canal. Las paredes de ese canal son extremadamente lisas y no van a poder subir. Las chinches de cama no pueden caminar sobre superficies lisas. Tienen que caminar sobre superficies con cierta textura para que se puedan ir agarrando con las patas. Entonces, lo que va a pasar es que van a empezar a quedar las chinches en el canalito y de esa forma vamos a poder detectar si realmente tenemos chinches o no. Otra forma que es muy recomendable es siempre colocar sábanas de colores claros, blancas preferentemente, para poder identificarlas. Normalmente cuando colocamos sábanas y probijas de colores oscuros, es muy complicado identificar si va caminando algún insecto sobre las cobijas o las sábanas. Lo más recomendable es siempre colocar sábanas claras, de colores claros, preferentemente blancas, y obviamente colocar estos interceptores de insectos. Pueden pasar a visitar nuestra página de internet. Nosotros tenemos disponibles interceptores de insectos en la página, en la sección de compras, en la tienda en línea. Entonces, pero bueno, continuemos con el tema. Ahora, ¿qué hacer si tengo chinches de cama? Ya puse los interceptores o ya la detecté, ya las vimos. Lo primero que tenemos que hacer es realizar una inspección. Ya vimos en dónde principalmente se van a ubicar los refugios. Y la intención de ubicar los refugios es que el gran tema con las chinches de cama es eliminar a los huevecillos. Realmente las chinches en etapa adulta o las ninfas no representan tanto problema. No así los huevecillos. Los huevecillos son la etapa de la chinche más resistente. De hecho, en la actualidad no hay ningún insecticida, al menos en México, que mate a las chinches de, que mate los huevecillos de las chinches de cama. Hay algunos insecticidas que se llaman reguladores de crecimiento, que lo que hacen es que debilitan la capa exterior, la quitina, que es la capa exterior de los huevecillos. Y con eso reducimos la posibilidad de que el huevecillo sea viable. Pero no es 100% seguro que ya el huevecillo no va a eclosionar y no va a llegar a una chinche en etapa adulta. Eso ayuda, ese tipo de productos, huevecillos, pero realmente no es 100% seguro que va a eliminar con los huevecillos. Ahora, ¿cómo podemos eliminar los huevecillos? Lo primero es tratar de aspirar. Si ya ubicamos dónde están los refugios, hay que aspirar constantemente. Hay que meter toda la ropa de cama en agua caliente por cinco minutos. ¿Por qué en agua caliente? Porque la temperatura o los tratamientos térmicos es la forma más efectiva de eliminar los huevecillos. Y es muy fácil que los huevecillos se queden en la ropa de cama, en las sábanas, colchas, fundas, en el mismo colchón. Eso es muy, muy fácil. Ahora, también, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos aplicar algún tipo de tratamiento térmico. Si tienen una pistola para el pelo, la pueden aplicar sobre los refugios que ya encontraron. Esto con la finalidad de eliminar los huevecillos. Ahora, un elemento que nos puede apoyar bastante es la tierra de diatomeas. La tierra de diatomeas es un insecticida de origen natural. Son algas fosilizadas, literalmente, no contiene algún otro tipo de químico. Y esto lo que hace es que van secando la tierra de diatomeas, ayuda a secar a los insectos. Entonces, si tenemos tierra de diatomeas y la aplicamos directamente en los contactos, en grietas o en el piso, en las orillas, esto nos puede ayudar a secar o a combatir las chinches de cama. Y es muy seguro, realmente no representa un problema o algún riesgo para mascotas o para nosotros mismos. Y sí nos puede ayudar y nos puede dar muy buenos resultados. Ahora, viene el uso de los plaguicidas. Aquí yo creo que es el tema como principal, a lo mejor a donde todos querían llegar, cuál es, qué líquido aplico, qué es lo que debo de echar, qué químico, qué plaguicida. Lo importante que deben de saber, lo principal, es que un plaguicida por sí solo no va a resolver el problema de las chinches. ¿Por qué? Porque el gran problema es romper su ciclo reproductivo. Y para romper su ciclo reproductivo, un plaguicida no lo va a hacer por sí solo porque el plaguicida no elimina, como ya vimos, no elimina los huevecillos. Y ahora es muy difícil estar aplicando plaguicida en toda la habitación. Sería bañarlas de plaguicida y hacerlo cada semana durante un mes como para poder terminar el problema con puros plaguicidas. Al final, eso va a resultar en dos cosas. Va a resultar más costoso, puede resultar muy peligroso si no utilizamos plaguicidas adecuados y si no utilizamos el equipo de protección adecuado. Y obviamente podemos poner en riesgo la vida de nuestras mascotas, si tenemos, o de los niños, o de nosotros mismos. Entonces, nosotros siempre les recomendamos que si van a utilizar plaguicidas, realmente en el tema de las chinches de cama no depende tanto del plaguicida. Depende de los puntos anteriores, lo que vimos, aspirar, aplicar algún tratamiento térmico, ubicar los refugios, meter la ropa en agua caliente. Eso es lo que en principal es lo que va a ayudar, es lo que nos va a dar el 60% o 70% de la eficacia del servicio para solucionar el problema, va a estar en estos puntos. Realmente el plaguicida es complementario, no ayuda o no resuelve el problema por sí solo. ¿Qué plaguicidas nosotros les recomendamos que pueden utilizar? Si ya están decididos a utilizar un químico, utilicen productos certificados. No utilicen ningún producto casero, no utilicen productos que no tengan certificación de COFEPRIS por dos razones principales. Primera, no son más baratos, ahorita les voy a comentar por qué, de hecho son más caros estos productos, a la larga van a resultar más caros. Y la otra es que lo que utilizan en esos productos, normalmente la gente que los prepara son órganos fosforados. Los órganos fosforados son un tipo de plaguicida muy tóxico y como son muy económicos, son realmente tóxicos y huelen demasiado. Pero ese nivel de toxicidad, si bien puede ayudar a que matemos más insectos, el problema es que también nos perjudica bastante a nosotros a la salud y no cuentan con ninguna medida de seguridad de ese tipo de plaguicidas. Obviamente no tienen una autorización de COFEPRIS, no están certificados. Es gente que los prepara, que compra las botellas de los plaguicidas y los prepara en su casa. De acuerdo a las indicaciones que vienen ahí en el plaguicida, los va preparando ahí en su casa de un litro de plaguicida que compran de un plaguicida certificado, ellos van a sacar muy probablemente 50 litros, 40, 50 litros. Entonces, ahí viene el otro punto que les decía. Realmente no son más económicos, son más caros. Un plaguicida certificado de los que más comúnmente se utilizan para el control de chinches, que es el Biotrin Flow, que por ahí lo vamos a poner en los comentarios. Tiene un costo de aproximadamente mil pesos. Es un litro de plaguicida que les va a servir aproximadamente para unos 50 litros de producto. Obviamente les va a sobrar. Muy probablemente a lo mejor en todo el tratamiento se lleven una tercera parte de todo el plaguicida, pero digo, bueno, ya lo podrían guardar para usos posteriores, pero realmente les va a salir a la larga, les va a salir más económico. De hecho, venden presentaciones de 100 mililitros. Las presentaciones de 100 mililitros cuestan aproximadamente 150, 200 pesos de Biotrin Flow y les alcanza para 5 litros. Ahora, pienso en esta parte. ¿En cuánto venden normalmente esos plaguicidas caseros que anuncian como las soluciones mágicas en Facebook o en internet o en el mercado, en el tianguis? Los venden en 100 pesos. Con un litro no van a solucionar el problema. Al menos van a tener que comprar unos 5 a 10 litros. Esos 5 a 10 litros les van a salir entre 500 a 1000 pesos para poder solucionar el problema. Bueno, con dos frasquitos de Biotrin Flow de 100 mililitros, que cada uno cuesta 180 pesos aproximadamente, son 360 pesos. Pues con esos dos frasquitos van a conseguir los 10 litros de plaguicida que muy probablemente van a utilizar para todo el tratamiento. Y están utilizando no el mismo plaguicida que a lo mejor comprar en el mercado o en el tianguis o por Facebook. Es un plaguicida mucho mejor. Es de lo mejor que hay para solucionar el problema. Es seguro porque está certificado. Sigan las instrucciones que vienen ahí. Traten de utilizar equipo de protección personal. El equipo de protección personal básico. De menos deberían tener una mascarilla. En la Tlaparilla venden algunas mascarillas para uso de químicos, para polvos o algún N95 que tengan original, no sé, marca 3M, guantes. Eso es lo mínimo que deberían utilizar. Camisas de manga larga para que no les caiga el plaguicida en la piel. Pero, digo, es la forma segura en el caso de que quieran utilizar químicos, ¿no? Y como es que hay muchos, hay muchos más tipos de insecticidas que podrían ayudarles. Nosotros, básicamente, en nuestro catálogo tenemos 10 tipos de plaguicidas principalmente que utilizamos para el uso de control de chinches. Algunos muy buenos, pero muy, muy caros. Les voy a enseñar uno en particular. Este producto se llama PEI. Es del laboratorio BASF. Este, el, eso, está hecho a base de piretrinas naturales. Y es un producto muy, muy bueno. Sobre todo este, este producto nos ayuda a sacar, es un agente expulsor, nos ayuda a sacar las chinches de cama de, de las grietas, de las bases de la cama, de la madera. Este, luego es muy complicado llegar a, o tener acceso a esos puntos. Bueno, con ese producto podemos accederlo, acceder a esas grietas. Y de esa manera vamos a, vamos a sacar a las chinches que estén ahí adentro, ¿no? Es un producto muy bueno. Sin embargo, el costo es muy alto. Ese producto vale entre los 500 pesos aproximadamente, ¿no? Y se pueden llevar un producto, un spray de esos en una sola sesión. Por eso es que, este, y aquí es donde viene, eh, viene un punto importante en el tema del control de plagas. ¿Qué pasa cuando contratamos a una empresa de control de plagas? ¿O qué es lo que podemos esperar? Este, si es una empresa profesional, si es alguien profesional que está certificado, que cuenta con una licencia sanitaria, pues, este, realmente los costos pueden elevarse un poco. ¿Por qué? Primera, por el tipo de productos que utilizamos, no son productos económicos. Este, la mayoría son productos que esperamos que tengan buenos resultados, pero sin que sean dañinos para nosotros, ¿no? Este, bien podríamos aplicar algún producto de los más económicos, que son los más tóxicos, pero esos, digo, son muy perjudiciales para el ser humano y para las mascotas, ¿no? Para perros, gatos, y para peces, si llegamos a tener en nuestro domicilio. Entonces, por eso es que los costos en el control, sobre todo en el control de chinches, pueden elevarse en muchas empresas. O sea, los costos yo creo que van a ir desde los 750, 800 por sesión, hasta los 1,500 pesos por sesión, que es lo que más o menos cobran, este, la mayoría de las empresas, dependiendo del número de habitaciones, ¿no? Es, obviamente, la gente, este, va a ver muchas personas en Facebook, muchas, el, o técnicos que hacen servicios por su cuenta, y que a lo mejor van a cobrar más económico, este, pero ahí, digo, sí, sí, es todo un tema, porque si te cobro barato, pues, no sé si realmente la persona esté utilizando productos de calidad, productos certificados, este, que no sean, que no sean altamente tóxicos para nosotros, porque pueden estar utilizando productos muy baratos, que son muy tóxicos, ¿no? Pero al final, digo, eso no va a resolver el problema. También, no nada más es el uso de plaguicidas, como les había comentado, este, el técnico, en nuestro caso, lo que tiene que hacer es realizar una inspección exhaustiva para ubicar en dónde está la mayor cantidad de refugios. Posterior a que ya realizó la inspección, este, lo que tiene que hacer es hacer un tratamiento térmico para eliminar los huevecillos. En esto es lo que se lleva la mayor cantidad de tiempo, entre la inspección y el tratamiento térmico. Y esto es lo que realmente le da eficacia a nuestro servicio, ¿no? Que es realmente un plus que nosotros tenemos como empresa, el utilizar otro tipo de tratamientos que, a lo mejor en tiempo, y pueden ser más costosos, este, pero, pues, a la larga, los resultados van a ser mejores, ¿no? Y sin el uso de estar, sin estar utilizando tantos plaguicidas, que, digo, al final de cuentas son tóxicos y nos van a resultar, este, pueden resultar dañinos para algunas personas. Entonces, ya, posteriormente que se realiza el tratamiento térmico, lo siguiente que se hace es realizar aplicaciones de plaguicidas de manera focalizada. ¿Qué quiere decir esto? Aplicar plaguicidas de manera focalizada, que no bañamos las habitaciones en plaguicidas. Aplicamos plaguicidas de acuerdo a cada una de las superficies. Entonces, se aplican plaguicidas en polvo, en contactos, en lugares a donde hay aparatos eléctricos, se aplican plaguicidas en spray, se aplican algunos plaguicidas asperjados. En algunos casos se puede termonebulizar. Termonebulizar es hacer plaguicidas, meterlo en un aceite vegetal y hacerlo humo. De esta manera llegamos a todos los lugares o podemos concentrar todo el plaguicida en la habitación. Pero sí depende mucho de las características del lugar. Realmente, y yo se los digo honestamente, el problema del control de chinches no es aplicar plaguicidas. Si ustedes se dedican únicamente aplicar plaguicidas, no lo van a solucionar. Si contratan a alguien que únicamente aplique plaguicidas, tampoco va a solucionarles el problema. Y lo único que pueden ocasionar es que empiecen las chinches de cama a generar resistencia a esos plaguicidas. Si nosotros constantemente estamos aplicando el líquido rosita que compramos en el tianguis, lo que tiene ese líquido es hipermetrina. Lo que va a pasar es que posteriormente las chinches de cama van a generar resistencia a la hipermetrina y todos los plaguicidas que nosotros utilizamos que contengan hipermetrina o que tenga la misma vía de acción que la hipermetrina no va a tener ningún efecto sobre las siguientes generaciones. Y vamos a tener que utilizar plaguicidas más agresivos, que pueden resultar más dañinos, otro tipo de tratamientos más agresivos e invasivos. Entonces, yo lo que les sugiero es no contraten o no utilicen plaguicidas. No va a resolver el problema. Pueden utilizarlo como algo auxiliar en el tratamiento, pero esa no es la solución. Y asegúrense de cuando contraten a alguien que no les aplique solamente plaguicida. La aplicación de plaguicida, aparte de que eso no resuelve el problema, o sea, no les va a beneficiar en nada si nada más contratan a alguien que vaya con unas bombitas a asperjarles plaguicidas. Lo que necesitan es contratar empresas o personas que hagan un tratamiento o un manejo integral de plagas. El manejo integral de plagas va desde la inspección, la identificación del tipo de plaga a tratar. Y una vez identificado, hay que identificar también el tipo de entorno en el que estamos trabajando. No todos los entornos son iguales. No en todos los entornos se pueden aplicar los procedimientos. Y ya una vez que identificamos el tipo de entorno, saber cuál es el procedimiento a seguir. Ese es un manejo integral de plagas. No es aplicar nada más líquidos, rociarlos sobre el colchón, rociar todo con líquido. Eso es lo peor que pueden hacer y no les va a solucionar el problema. Bueno, sigamos con lo... ¿Cómo prevenir la infestación de chinches de cama? Si no tenemos, normalmente la gente que no tiene o nunca ha tenido, no las conoce, no las ubica. Y cuando las ubican piensan que son otro tipo de insectos que lo pueden matar fácilmente. Pero bueno, aquí están los principales puntos. Es de preferencia no comprar muebles usados. Si compramos ropa de uso o de ya medio uso en el tianguis, es muy importante revisarla, meterla en agua caliente antes de guardarla en el clóset. Los muebles, revisarlos de forma exhaustiva. Con una lámpara antes de meterlos al domicilio, es importante revisarlos bien. Lavarlos. ¿Qué podemos utilizar para lavarlos? Cloro. Podemos utilizar cloro. No combinar el cloro con ninguna otra sustancia. Eso es de los errores más comunes que hemos encontrado nosotros. Que la gente piensa que si combina el cloro con el cloro con vinagre, por ejemplo, o el cloro con agua oxigenada, que son de las sustancias más tóxicas. Por un lado vamos a generar gas cloro, que es altamente dañino, es altamente tóxico. Y por otro lado vamos a generar ácido peracético, que es un ácido muy, muy corrosivo. Entonces tengan cuidado con las mezclas de cloro. Cuando lo utilicen, utilicenlo en los porcentajes adecuados y no lo combinen con absolutamente nada más. Entonces, para los muebles es importante lavarlos adecuadamente antes de meterlos a nuestro domicilio. Ahora, colocar sábanas blancas en la cama para facilitar la identificación de los insectos. Esto es muy, muy, demasiado importante. Hay algunas personas a las que nos gustan los colores oscuros, pero es siempre recomendable tener sábanas blancas para poder identificar insectos en caso de que los hubiera. Si vamos a alojarnos aquí, esto es muy, muy importante. ¿Cuál es la forma en la que transmitimos las chinches o cómo llevamos las chinches a nuestro domicilio? De las formas más comunes que nos hemos encontrado a nosotros, es cuando salimos de vacaciones y vamos a un hotel. Normalmente lo primero que hacemos cuando vamos a un hotel, sacamos las maletas, dejamos las maletas arriba de la cama y empezamos a sacar toda la ropa encima de la cama. Eso es lo peor que podemos hacer. No importa qué tipo de hotel sea, créanme, nosotros hemos trabajado con varias cadenas de hoteles y hemos encontrado infestaciones de chinches en hoteles de dos estrellas hasta hoteles de cinco estrellas. Claro, los hoteles de cinco estrellas, hoteles un poquito más caros, ellos sí tienen un control. Normalmente tienen gente especializada que se dedica a estar monitoreando que no haya chinches, ¿no? Pero sí es importante que antes de dejar las cosas en la cama, desdoblemos, quitemos las sábanas, inspeccionemos un poco, nos fijemos abajo del colchón y no dejemos entrar las ropas, no vaciemos la ropa en la cama. Normalmente siempre hay algún ropero o ganchos que nos facilitan la gente del hotel para poder dejar la ropa. Hay que guardar las maletas ahí y no llevarlas hacia la cama. Cuando ya terminamos, vamos de regreso hacia nuestra casa, lo mismo hay que tomar las cosas del ropero directamente a la maleta, tratar de revisar la ropa antes de colocar la maleta e inspeccionar bien toda la sierra de la maleta, las orillas, que no vaya a haber algún insecto por ahí. Y al regresar a nuestro domicilio, de nuevo, no hagamos lo primero que es sellejar y dejar la maleta encima de la cama, inspeccionen un poco, saquen las cosas, la ropa, de preferencia meterla en agua caliente o meterla en bolsas para posteriormente meterla en agua caliente e inspeccionar bien la maleta, ¿no? Para asegurarnos que no trajemos problemas de nuestro viaje. Bueno, pues por nuestra parte eso es todo. Como les comentamos, vamos a estar haciendo este tipo de videos al menos una vez por semana, lo vamos a estar subiendo a nuestras redes sociales y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, búsquenos como Plagimax CDMX en Facebook, por ahí también estamos en Instagram y próximamente vamos a abrir nuestro canal de YouTube con la finalidad de compartir información y ayudarles con el tema de control de plagas. Y si quieren tener más información, visiten nuestra página web www.plagimax.mex.com. Y hasta la próxima.